Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 40 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 13 horas con 32 minutos del día martes 4 de julio del 2023, dado por iniciar los trabajos de esta comisión. Le solicito al secretario, la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Óscar Aronelas Martín. Presente. José María Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadrina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 11 de 11 de 11, ¿es cuándo? Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y varios los acuerdos que ya se tomen, por lo cual se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio de G1275-2021-2024, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, donde solicita se autorice al municipio de Tepatilán de Morelos para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada Sistema de Abastecimiento y Distribución para la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, tercera etapa de cinco, mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento por agua 2023, con un monto estimado para llevar a cabo la obra antes mencionada de 10 millones 974 mil 471.71 pesos, que será financiada de la siguiente manera. Recurso federal sería el 40% que da 4 millones 389 mil 788.68 pesos, recurso estatal 60% que son 6 millones 584 mil 683.03 pesos, recurso municipal 0 pesos, dando un total del 100%. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Quien está a favor del contenido del acta, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Doy la bienvenida, antes de continuar, al licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Estepa, y al licenciado Raimundo López Vera, y subdirector de Estepa. Bienvenido, gracias. Adelante. Siguiente punto número 3, mediante el oficio DG-1275-2021-2024, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Estepa, donde solicita se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Agua de Jalisco para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada Sistema de Abastecimiento y Distribución para la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tercera etapa de 5, mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, ProAgua 2023, con un monto estimado para llevar a cabo la obra antes mencionada de 10 millones 974 mil 471.71 pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Para explicar el punto antecitado, pido darle el uso de la voz al licenciado Raimundo López. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias, muy buenas tardes a todos, cada uno de ustedes. Prácticamente es darle continuidad a las etapas que tiene programadas la CEA, con recurso de ellos, en donde la aportación municipal es cero. Quiero mencionarles que anteriormente ya habían sido otras dos etapas que ya habían sido aprobadas por ustedes. Se menciona en esta ocasión la tercera etapa, con el monto antes que mencionó la compañera. Aquí lo mencionó, por ahí están las gráficas, la gráfica ilustrativa. Lo voy a mencionar así para ver si me alcanzan a apreciar brevemente, si no, ahorita se los hago llegar. Aquí está la parte de intervenir de la tercera etapa. De la tercera etapa que viene una línea para conducir, de distribución, perdón, del pozo número 2 al pozo número 1. Dentro de esas también viene una línea en la parte de arriba, en la zona alta, donde vienen unas intervenciones en calles también, también de conducción y de distribución. Ahorita en la lámina lo van a apreciar un poquito más. Aquí viene la parte donde se va a intervenir. Aquí puse en la lámina, ahorita que les haga llegar la imagen, mencionando a los antecedentes donde viene la lámina. Estos son otros. Mencionando donde viene la intervención de la etapa 1, 2 y 3, que es en la parte azul. Todo lo de azul es la parte que se está solicitando en esta ocasión. Y también mencionarles el material que ya tenemos. De las otras dos ocasiones anteriores no podíamos tener acceso. Este es el proyecto general que tiene la CEA, que también se los podemos hacer llegar, si ustedes lo ven a bien, que son la interconexión entre todos los pozos. Entonces, este es el proyecto general. También en esta ocasión ya tenemos el catálogo de conceptos, que en otras ocasiones no lo habíamos podido tener. Entonces, en sí es nada más darle continuidad para lo que es la tercera etapa de Capilla de Guadalupe. Igual ahí van los planos, bueno, las imágenes con las aidas marcadas de la primera, segunda y tercera etapa, para que lo chequen. Recordarles que ya las dos primeras etapas prácticamente están terminadas, ¿no? Sí, es correcto. Igual, esta es la continuación, como bien lo comenta el licenciado Raimundo. Y no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Adelante, regidora, se le ven con ganas de hablar. Bueno, pues sí, yo sí ubico un poco las calles, las calles que se van a intervenir ya son parte del centro. ¿Vuelvo a repetir eso, regidora? Yo también, por favor. Ah, no, 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 lo que quiero comentar es algo bien importante. Lo que pasa con el tema de la CEA, que no nos pase lo que pasa de repente en algunas obras, los presionaron, extraían un ritmo de trabajo bien, luego hubo como un intermedio, una pausa, después los presionaron para terminar, o sea, la CEA a ellos, los estuvieron presionando para terminar y al final, en los acabados, ya no los detallaron tanto como al principio. Entonces, así, estar bien al pendiente de ellos, nosotros como municipio y Aztepa, ¿para qué? Porque si ellos se tardan en sus procesos, sí estoy consciente que cuando abrieron las calles, hicieron sus estudios y todo eso, y en unas partes les salió mucho más piedra de lo que los estudios les indicaba y les llevó mucho tiempo eso y demoras, pero hubo esas demoras que al final, pues ya tienes que terminar, ya tienes que terminar, estaban trabajando de noche y cositas así y se fueron muchos detallitos en cuanto a los terminados y pues también esa parte es importante y que no, o sea, aunque ellos los estén presionando y se tengan que ir, pues no permitir que no se nos vayan o en el momento que están colando, o sea, pues que detallen como al principio, porque la gente de repente sí compara una calle con la otra y oye, pero aquí no detallaron, que claro, que ellos dicen que el catálogo de conceptos, dicen, no, no incluía el detalle, yo lo quise hacer porque se veía más bonito y sí, la verdad sí se veía más bonito, entonces se revisó el catálogo y sí, efectivamente, pues sí, sí, pero cuidar ese tipo de detalles, o sea, para que se inicie bien, continúe bien y se termine bien, es cuando. Adelante. Sí, de hecho, para comentarles que por parte de ASTEPA, la jefatura de la coordinación de planeación, diariamente va a ser una visita para poder hacer un levantamiento de una bitácora de asentar todos los pendientes, pero ahora sí ya tenemos los argumentos de cómo revisar, antes no teníamos la forma, entonces ya con el catálogo de conceptos vamos a revisar a detalle para que la visita que se haga diaria, estar haciendo ese levantamiento y poder mandar un escrito, lo que se requiera, a la CEA para pedirlo con anticipación, pero sí, sí es correcto eso, es para prevenir todos estos detalles. Adelante, licenciado. Yo quisiera agregar algo más, nada más recordar que todo esto sale basándonos en una negociación con el gobierno del estado y con la Comisión Estatal del Agua, de antemano sabemos que tanto ellos también están esperando que nosotros los apoyemos en lo más que podamos como municipio para la realización y la construcción de su acueducto y por lo mismo también a la par están cuidando esa parte para que también ellos puedan seguir adelante con estos proyectos. Entonces, a veces los proyectos se atrasan porque también a ellos se les venía causando algunos conflictos con los derechos de vía en algunos terrenos, de compromisos que ya tenía el municipio desde cuando se comenzó a negociar para el acueducto de Tepa. Entonces, los dueños y con toda justa razón pedían que se cumplieran esos compromisos por parte del municipio para poder seguir adelante con lo que viene siendo la construcción del acueducto de Guadalajara. Era como una especie de candado, entonces yo lo que veía es que también por parte de ellos existía una forma como de presionarnos, en de nosotros te cumplimos, pero ustedes también nos tienen que cumplir. Entonces, la situación se detenía un poco por ese tema, más que todo era por ese tema. Entonces, ellos también esperaban y este, de hecho hasta la etapa 3 estaba, pensaba que se esperara, que se iniciara por ahí en marzo o abril de este año y por algunas cuestiones parecidas a lo que les venía comentando de los derechos de vía, se logró liberar hasta ahorita. Entonces, prácticamente es una continuación. Hablamos con ellos, en esta ocasión se va a intervenir la zona más dañada que viene siendo la zona centro y de lo que veníamos hablando con ellos. Entonces, sí quería agregar eso nada más para tomar conciencia por esa parte, que obviamente vamos a estar al pendiente y vigilando que esto se haga y se cumpla como debe de ser. Anteriormente no nos hacían llegar al catálogo de conceptos, ahora ya tenemos una forma de poder medirlos y poder estar al pendiente de que se hagan las cosas adecuadamente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Alejandro Regidor. Sí, buenas tardes, con su permiso, presidente. Si una pregunta, en este momento vamos a dictaminar lo de la tercera etapa, la cuarta y la quinta, ¿en qué consistirían? Si nos pudieran informar. Hasta ahorita no tenemos avances, o sea, no nos han mostrado ningún avance, pero sí tenemos las zonas en donde se va a intervenir. Si pueden ver en las hojas que les pasaron, por ahí viene un mapeo de la delegación de Capilla y lo que se propone, que es la intervención de todo Capilla y la interconexión de los diferentes pozos que existen, para que ahora sí que si falla algún pozo, pues tengamos nosotros la red interconectada con los demás para que constantemente no haya fallas de agua y se les pueda dar el servicio a toda la población adecuadamente. Entonces, si se fijan, las franjas de diferentes colores son las diferentes etapas. Aquí no las muestran. Ahorita estamos en la azul, que es la zona centro. ¿Se cubriría toda la delegación? Se cubriría toda la delegación con las cinco etapas. Es correcto. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, síndico. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A ver, una pregunta. ¿La etapa 1 y la etapa 2 están funcionando adecuadamente? Sí. Sí, es correcto. De hecho, se hicieron las pruebas necesarias para constatar de que se hizo la obra y por lo mismo se hizo el tema de... De hecho, ya están funcionando. ¿Y sí cumplieron los de la CEA con lo que...? Sí. ¿Había algunos...? O sea, con todos los arreglos que también tenían que hacer, creo que lo consultaste. De calles y todo esto, ¿no? Sí. Al final se les hicieron algunas observaciones. De hecho, se giraron algunos oficios por parte del municipio y de su servidor para que pudieran darle el terminado adecuado. Después se acercaron a la delegación y se empezó, por ejemplo, a recoger los escombros y todos los detalles que quedaron pendientes. Y aproximadamente, con esta tercera etapa, ya se habrá invertido, a hincapié Guadalupe, por el tema de agua, poco más de 30 millones de pesos, ¿correcto? Es correcto. 34 millones. 34 millones de pesos. Ahí viene. Mismos que... Que todo esto se logra por medio de las pláticas de finales de la emisión pasada, principios de esta administración. Pero por lo que te escuchaba, nada más para que me quede claro, se detuvo esta tercera etapa por temas de la falta de liberación de derecho de vía de su acueducto, la presa El Salto, hacia la presa La Red. Es correcto. Aquí nada más para dejar en claro, pues, de que en las primeras... en los primeros diálogos, en los cuales yo participé, que fue en Palacio de Gobierno, y luego en una reunión vía Zoom, en el ayuntamiento pasado con gente de CEA, luego en la sesión de ayuntamiento, de las últimas de la administración pasada, y luego en esta... en esta administración, siempre, siempre... se dejó en claro, y para más para que no se nos olvide, que la CEA se iba a encargar del tema de liberar los terrenos que tenía que liberar. Y si había compromisos que no se habían cumplido de administraciones pasadas, que ellos iban a encargarse de liberar todo eso. Entonces, no es pretexto que la CEA nos diga, porque si ya se desolvidó para recordarles, que, ah, te paro este proyecto, mientras no me ibas a liberar cuando el compromiso era de ellos. Y creo que en el convenio que firmamos, viene establecido todo eso. Nada más, sí quería dejarlo claro. Muchas gracias. De hecho, fue uno de los cuestionamientos que yo les hice en la reunión ahí en... ¿En la de la estepa? ¿En el consejo? Sí, que fue ahí en el restaurante. En el restaurante. Y ahí lo confirmaron que ellos eran los responsables. Nadie más. Nada más comentarles una situación. Ahí, en algunos compromisos, por un decir, tomas de agua, alguna toma de agua, por parte de la CEA no podían subsanar ese tema porque ellos no tenían planta de potabilización allá. Entonces, se acercaron con nosotros. Oye, este compromiso que ustedes tenían anteriormente, que nosotros quedamos de subsanar, no lo podemos subsanar. Porque ¿de dónde les vamos a dar el agua? Tendría que ser con ustedes. ¿En qué otra cosa? Les podemos apoyar para que ustedes a su vez puedan otorgarle, por ejemplo, estas tomas o esta toma según los compromisos. Porque había cosas que realmente ellos no podían subsanar. Entonces, ahí fue donde nos pudieron apoyar en algunas otras cuestiones. Entonces, préstamo de maquinaria, algunas otras cuestiones, donde nos apoyaron ellos y se llegó a ese acuerdo y entonces ya nosotros teníamos que, a su vez, otorgar esas tomas que ya se había quedado desde antes otorgar. Entonces, por eso fue que tuvimos que intervenir nosotros en esos, más que todo en esos temas. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nada más dos puntos de manera muy breve. La primera es si el convenio lo revisó, sindicatura. ¿Sabes si pasó ya? Hay unas imprecisiones que me gustaría exponer. Por ejemplo, el primer párrafo dice en mérito de lo expuesto anteriormente el municipio 93 de Tepatitlán aprueba por mayoría calificada el punto de acuerdo número 007. No es un punto de acuerdo y no sé dónde salen esos números. Después, en el punto, en el primero, en el segundo párrafo dice el presente punto de acuerdo. Creo que lo que tenemos que aprobar nosotros es la firma de un convenio, ¿no? Nada más y hacer todas las modificaciones de redacción. Por eso yo decía que lo revisara, sindicatura, porque lo que nos toca a nosotros es ahorita dictaminar que se firme este convenio, pero hay algunas imprecisiones que hablan de un punto de acuerdo como si la Comisión del Agua presentara un punto de acuerdo y creo que no es ese el sentido. Nada más para cuidar la formalidad del no nos vayan a regresar otra vez y a decir, modifiquen, que tenga la formalidad del proceso que nosotros llevamos de la dictaminación, ¿no? Y, por último, lo que menciona el licenciado, a mí se me gustaría el proyecto que me lo enviara. Sí, creo que incluso se nos tuvo que enviar antes de llegar aquí y revisar planos aquí y en cinco minutos tratar de dictaminar si me lo manda completo con la mayor información posible. Yo sí lo agradecería porque es un tema que es a largo plazo y que va a condicionar el abasto del agua, no nomás a nosotros, sino a las futuras generaciones y hay que echarle una buena revisión técnica. A mí se me gustaría y por eso le solicito que sí me lo mande porque aquí acordamos informes y proyectos y nunca me llegan, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, por favor. Gracias. Adelante, regidor. Buenas tardes, compañeras, compañeros regidores. De aquí de lo que se desprende del orden del día, se dice que los recursos son exclusivamente de la Federación y del Estado. Nosotros, ¿a qué nos comprometemos, pues, como ASTEPA? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso en la realización de esta obra? Adelante. Nosotros, como en las etapas anteriores, si algún pozo, algún terreno, algún pozo no está liberado, si tenemos que hacer algún, este, darle formalidad jurídica, pues, a todo lo que es la zona donde se va a intervenir, vaya. Sobre todo, y si hacemos, fungimos como, como una especie de visor, vigilar que todo salga correctamente, que los trabajos se hagan como deben de ser y también, este, conformar lo que viene siendo el comité de obra de la delegación, pues, que está conformada también por ciudadanos principalmente. a vigilar y constatar que todo sea conforme a lo que está licitado, que está autorizado. ¿Algún otro comentario, regidores? Igual yo sí quiero aportar, aportar, sin temor a equivocarme. Este proyecto, esta necesidad sale de acuerdo a las necesidades detectadas por el organismo, no por la Comisión Estatal del Agua. Que ellos no conocen capilla, no conocían capilla. Nosotros sí, o el organismo sí. Entonces, antes de validarlo y que entraba como proyecto, obvio, obvio, que hubo la gente especialista en estos temas para analizar el proyecto. Y, en su momento, lo pasaron ustedes, sí, no es cierto, con el visto bueno de Azteca. Entonces, con todo respeto, el trabajo de nosotros es autorizar la firma del convenio. La gente especialista, las técnicas especialistas son las que validan el proyecto en base a las necesidades del lugar, no me equivoco. así tiene que ser. Entonces, digo, en su momento, nosotros, con toda la información que se hacen llegar, tendríamos que autorizar o no autorizar la firma del convenio para que se aplique este recurso. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Algún comentario? Adelante, regidor. Bueno, no sé, regidor, si con ese comentario sí me van a hacer llegar el proyecto o no. Se lo pueden hacer llegar ahí directamente, pero no tenemos por qué analizarlos aquí nosotros. No, si me lo mandan antes, yo llego ya preparado para la firma. Digo, nos estamos reuniendo a firmar un convenio y son 10 millones de pesos y una ejecución donde yo sí represento a cierta cantidad de pobladores, tengo un equipo técnico y si voy a dar un voto me gustaría hacerlo con conocimiento técnico y no solamente un convenio. Por eso la petición y claro que está en nuestras facultades también solicitarlo y lo digo porque sí he estado solicitando bastantes informes y creo que no estoy solicitando nada que efectivamente no tengan, ni estoy dando una instrucción de que hagan de más ni nada. El licenciado incluso lo ofreció. Yo solamente le digo si me lo pueden hacer llegar para poder dar un voto y tomar una decisión informada que esa es mi responsabilidad o así la siento, agradecería. ¿Alguna otra? Adelante. A ver si me lo permiten. Claro que sí, señor regidor. Con mucho gusto le hago llegar la información. Esta información, de hecho, nada más como comentario, toda esta información ahorita yo desde el día de ayer lo estuve trabajando para facilitarles lo ilustrativo más que nada para la toma de decisiones de ustedes. No es algo que me entregó la SEA. Lo que sí me entregó fue obviamente el catálogo de conceptos y lo que voy pudiendo, lo que se va pudiendo rescatar de con ellos. Al inicio se les había mencionado que no nos entregaban información, no participábamos el día de hoy es muy diferente. Entonces, mes con mes estamos participando en una reunión de Corese ahí en la SEA donde precisamente todas las obras que se autorizan ahí se ven. Dentro de ellas se estuvo trabajando en todos esos detalles para poder entregar la información. Es por eso de que nos están apoyando ya o están haciendo lo que les corresponde en entregarse la información. Obviamente, todo este proyecto que se hizo al final ya al final ellos lo armaron en el bosquejo en base a la información que les dimos nosotros y en su conjunto fue personal de la institución, el director, planeación, la jefatura del área técnica, su servidor para poder hacer un plan de trabajo junto con ellos para poder homologar las necesidades nuestras con el trabajo que ellos van a implementar. A fin de cuentas esta tercera etapa solamente es o en este caso es el protocolo porque a fin de cuentas ellos ya tienen la CEA en sus proyectos ya lo tienen autorizado, ya lanzaron la licitación, ya tienen el fallo, ya tienen la empresa ganadora, lo único que necesitan es firmar el convenio de colaboración para que ellos puedan dar el anticipo en la empresa para que puedan ejecutar la obra. No más. En cierto modo si nosotros con el compromiso de día con día mandar a la personal especializado de aquí de obra de Aztepa para que supervise las obras constantemente porque en la segunda etapa sí hubo unos detalles que quedaron al final por los tiempos de la CEA tenían que cerrar su proceso por sus tiempos entonces fue el motivo por el cual les quedaron unas cosas inconclusas de remover escombros y detallitos. actualmente está al 100% la segunda etapa primera y segunda están al 100% ahorita es nada más iniciar con esta tercera y ellos ya tienen para iniciar a partir del siguiente lunes entonces abordo los temas o las preguntas para contestarles de que está todo en proceso y yo sí me gustaría nada más volver a comentar en lo que hice en otras ocasiones que esto es un pliego petitorio que hizo el presidente municipal desde antes de entrar donde se le había autorizado o se le había apoyado con dos etapas ahorita entre las negociaciones de las que hizo el presidente y el organismo ya se lograron cinco en este año nada más se va a alcanzar a ejecutar esta tercera se supone que menciona que tienen un plazo de 181 días para ejecutar la obra por sus tiempos ellos tienen que concluir en este año esta etapa tiene que quedar al 100% la gestión de nosotros del organismo es ir a esas reuniones para poder obtener lo más pronto posible las otras dos etapas ¿para qué? para que las empiecen a gestionar en este año para que inicios del ejercicio fiscal y de entrante lo más pronto posible puedan ejecutar las dos mencionaba el director que en su momento esta obra va retrasada obviamente toda la obligación es del CEA tanto de la obra del acueducto de ellos y estas son aportaciones de parte de la negociación por ese permiso que se les dio al CEA entonces se ha logrado mucho más de lo esperado con el CEA a lo mejor tendría que ser más pero se ha ido avanzando en más opciones de lo que se las ha solicitado como el ejemplo de en vez de dos etapas ya son tres en total de esas tercera etapa en total ya llevamos un total de 34 millones 406 mil 179 aplicando la tercera entonces al aplicar la quinta viene eso todavía vienen otros apoyos adicionales hemos estado en coordinación como mencionaba el director en apoyarlos en algunos detalles ellos nos han apoyado en algunas cosas adicionales y todavía viene un proyecto ejecutivo para nuestro acuaférico y donde todavía viene existe el compromiso de que sí que vayan a aportar una parte al acuaférico también por parte del CEA entonces inclusive la regidora que es de ahí de Capilla de Guadalupe no me deja mentir que la petición de Capilla de Guadalupe era que hicieran un acuaférico y que mandaran agua de la presa del salto a Capilla de Guadalupe al inicio en base a todo ese estudio que se hizo se vio la necesidad de abordar todos estos temas va a haber la interconexión de todos los pozos entonces va a estar muy completo este proceso para toda la necesidad le hago llegar sus documentos el día de hoy porque apenas apenas me los hicieron llegar aquí en nosotros también nos lo hacen llegar a quemarropa entonces no es un pretexto pero en cuanto los tenga o yo hoy mismo les hago llegar nada más que me indiquen a quien para poderse los entregar una duda una duda no más antes de darle la luz a la voz al síndico ya recibieron la primera y segunda etapa cumplieron con todos los requerimientos que ustedes especificaron ya ya está cubriendo hicieron las pruebas necesarias ya están funcionando las dos cumplió al 100% actualmente están en función como comentario para que o sea yo ya sabía eso nomás lo preguntaba para que están en función las dos etapas adelante síndico gracias y miren sin el ánimo de entrar a discusión que no no me interesa pero yo creo que si es importante este que aunque sea un proyecto que realice la sea y que entiendo que muchas veces normal sea cualquier instancia el gobierno tanto estatal como federal que a veces no te comparten información lo que sea pero si es importante que nosotros los tomadores de decisiones tengamos la mayor número de información o sea no importa que no esté completo lo comento porque cuando aquí aprobamos firmas de convenios de contratos nos presentan la información lo que se tiene a la mano no a ver por qué qué catálogo de conceptos presupuestos si es obra yo he estado insistiendo la obra pública que no me basta el papel o sea quiero quiero ver toda la información este por lo que sí considero importante el tema de de la en la medida de las posibilidades que como ahí está pues supongo que es lo único que tienen que si lo tengamos todo ya quien quiera verlo analizarlo pues que a todas sino también pero sí saber de qué estamos hablando dónde estamos hablando algunos algunos saben más entran al tema los números otros nos fijamos más el tema a ver qué tanto la población vaya a captar cuál es qué presupuesto es qué es lo que van a hacer insisto sin el afán de entrar en discusión simplemente sí creo es necesario porque tomamos decisiones aquí y máxime los que firmamos también los documentos que tenemos que aquí se aprueban muchas gracias adelante regidor Francisco yo nada más preguntaba si me podían compartir el proyecto pero ya me dijo que sí muchas gracias solo quiero agregar algo más recordarles ese tema ahorita que lo tocó el cíndico Rigoberto sobre que con mucho gusto les pasamos la información nomás acuérdense que nos hablan una semana antes y nos dan la información tres días antes y andamos un día antes preparándola entonces en cuanto la tengamos y lo que tengamos con mucho gusto se los hacemos llegar o sea aquí la intención no es que no la tengan al contrario es que casi siempre las cosas cuando son con recursos del gobierno estatal y federal se hacen a quemarropa entonces casi casi ya necesito que lo autorice el cabildo ahí en TEPA porque ya tenemos esto 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 y esto a ver mándame la información para que ellos también estén enterados de lo que se va a hacer ¿verdad? aunque ya se revisó técnicamente aunque ya participamos o sea algo participamos de que al final ellos hacen el proyecto ellos lo hacen si participamos nosotros y si nos escuchan obviamente cada vez más en las primeras dos etapas pues la información fue casi nula ni siquiera el catálogo de conceptos teníamos entonces por eso se les hace el comentario se ha ido avanzando cada vez estamos mejor y con mucho gusto la información sin problemas se las podemos hacer llegar al igual el convenio llegó ayer lo mandaron el día ayer por eso la urgencia de sentarnos el diario para subirlo porque es de un día para otro así lo piden eso se entiende bueno lo vamos a votar quien esté a favor de los solicitados en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias por la posición unánime pasamos al siguiente punto adelante con su permiso punto número 4 puntos varios es cuanto no habiendo puntos varios pasamos al siguiente punto adelante punto número 5 clausura es cuanto muchas gracias siendo las 14 horas con 4 minutos del día 4 de julio del 2023 damos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen excelente tarde que pasen